Una granada fue hallada dentro de un centro educativo esta mañana en Barranco. Karina Chávez nos actualiza la información. Bien, al lado de la escoba se está viendo esta granada, aparentemente tipo piña, que cuenta con el seguro, pero ha sido encontrado en el baño por una de las profesoras que lo pateó, pero felizmente esta granada cuenta con el seguro. Si no, si hubiesen imaginado, hubiese explotado. La policía ya llegó a este SEO, ubicado en Barranco. Nos están pidiendo que nos retiremos. Este es el SEO, Carlos Fernandini, Carlos Cueto Fernandini, ubicado en el distrito de Barranco. Las profesoras se han visto totalmente sorprendidas. ¿La primera vez que pasa esto, profesora? Sí, la primera vez. La primera vez. Que felizmente está con el seguro esta granada, porque si no, la profesora que pateó el artefacto... Ha tenido suerte, mira al señor que ha sido, porque ha estado dentro del baño de los profesores. El personal de UDEX ya llegó y está pidiendo a todos que nos retiremos. Los alumnos ya han sido evacuados para la parte externa del plantel, mientras que los efectivos de UDEX van a hacer los trabajos respectivos para retirar este explosivo.